del de que me enferme ando tomando esta mierda Electrolite, no se si en su país hay o tiene otro nombre, es algo supuestamente que te da energías y la verdad si me siento un poco que está tan puente a la jeta la vaina esta que por mas que tomaba agua o cosas así no me quitaba la C, esta mierda es asquerosa pero me quita la C, si que ojalá me patrocinen por favor, por favor pa cuando, pa cuando, oye pues ya estamos dentro del juego, el día de ayer bueno no se porque lo menciono pero lo voy a mencionar va, el día de ayer grabamos con AM4 y como ya han visto en el titulo oh que sorpreso vamos a jugar con AWP, con AUP le voy a tener tal que así ya que el tema de las animaciones la verdad para serles sincero, quita un poquito de RAM y me duele un poco la cabeza el sonido y a veces sonidito no se si lo alcanzan a escuchar, a ver a escucharlo tres veces, la mira, el cosito este de la, de laser y el silenciador me duele mucho la cabeza así que por este momento vamos a obviarlo algo, dato curioso que si tu quitas la, pones la skin y no tienes la mira la mira por defecto también cambia de color se añade al tipo de skin así que está muy chula la verdad comencemos a ver que tal nos va saben, estaba buscando una partida y mientras me tomaba una pastilla porque si son las 8 de la noche el video lo comencé a grabar super temprano pero mira, así se ha ido organizado porque he estado mal y porque tuve que hacer otras cosas la verdad y me encontré con STX0812 que dice, ojalá le salga en el video por vas a salir en el video crack si me encuentran me saludas hijo de puta y lo voy a poner en el video ok, 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 ok ese manqué bueno chicos estamos bueno pues chicos estamos acá con AWP skin me cago en la puta madre porque siempre digo meca industria con skin transforme optimus prime como verga le quieran llamar el caso está que el juego si lo ven un poco lento es porque una tengo otra resolución vale y esta mirita de los huevos me estresa el sonidito ese de piu 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 me lo escuchen esperen ya ves me tocan los huevos ya una vez al inicio ya uy puta que chévere que bacán pero la otra ya como que tocan los huevos reventamos esto no hacemos nada no hay gente al otro lado porque yo no estoy viendo nada llámame loco pero yo no veo a nadie a chuparla tonto lo bueno de este tipo de armas o este tipo de categoría de skins es que la mira aparte de tocar los huevos con el sonidito ese te avisa cuando tienes a un enemigo en el centro de la mira o sea lo tienes apuntando porque se te marca de color rojo y eso sirve y creo que está algo chetado ya que se ve atrás del humo si tu disparas en una pared de humo en una pared de humo o al frente de una pared de humo contra enemigos y tu tu obviamente no lo vas a ver por si tienes este estilo este estilo de mira obviamente vas a poder saber si disparar o no chicos en serio mis reacciones ahorita con AWP están están muy muy lentas muy aparte de que el juego está lag me siento malito espero que entiendan a chuparla tonto pero sigo siendo un crack no lo voy a negar sigo siendo el puto amo poner por acá salió ah no se pero vamos a escribirlo entonces quiero el puto amo puto hay que mandar con un AWP para que no nos filtren a ver ah es que creo que yo tengo eso muteado la verdad estuve moviendo unas cosas y creo que lo muteé la cosa es que ustedes saben que quiero gamer es el puto amo con eso me basto yo soy feliz tu eres feliz y ella es feliz con otro pap no lloro no lloro bueno le pegamos detrás del vidrio a ver a ver estoy muy 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 quedado con el tema del AWP en serio del de uy del de que metieron la actualización al inicio no le voy a mentir al inicio estaba todo perfecto pero mientras iba pasando el tiempo se iba jodiendo chicos les quiero decir que no son los únicos yo también estoy afectado muchos youtubers streaming están siendo afectados ya están buscando acceso 5 una solución para ello calma 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 pero querían librarse de los hats y bueno pues una opción era el anticheto más potente más seguro pero que pedía muchos recursos al computador si no lo voy a dejar que ese gemela chupe que hijo de puta tiramos una granita por allá una piña como diría el titular del sniper que ¿por qué no me mataron? ¿hola? ¿dónde estás? ¿dónde estás? épale 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 vengale vengale papu vengale que te estampo me siento guardián si alguien sabe quién es guardián es un puto me lo voy a mandar saludos en el próximo video el primero que me conteste en quién verga es guardián ya sabe no sé por qué me hago en esta posición si es tan vendida o sea esa posición de subirse al carro es muy 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 vendida tienes te pueden matar de muchos sitios desde base ahí está estamos estoy jugando con otra resolución por cierto si ven algún cambio en la calidad estoy jugando con otra resolución una resolución más más primitiva pero más efectiva después de probar por séptima vez el tema de de grabar y hacerme unas partidacas que ni te cagas pero con lag esta ha sido la mejor opción que he podido encontrar ¿vale? de vez en cuando voy a dar un pequeño tirón pero dile que me tires a la verga bueno nos vamos para acá controlamos el movimiento nada para acá acá hay uno a chuparle hijo de puta acá hay otro me hizo un colateral me maté a dos manes de un tiro creo que es la primera vez que lo hago no la verdad creo que le he hecho vale pero primera vez que lo hago grabando porque como ustedes también yo juego para divertirme no siempre entro a grabar soy un crack pues guapo soy un crack ay si me veo más oscurito es que son las 8 de la noche no sé si lo habré mencionado es que he grabado tantas veces este video que ya no sé ni ni cual que he dicho en que video acá hay uno ok chupate mocha papu mocha ahí está algo importante que aprendí mientras jugaba más AWP es que debes intentar no no quedarte estático en un sitio sino aprender a coger ángulos y bueno pues si juegas con AWP en otros juegos también te va a servir un montón oh me la no iba a decir me la metió pero no nadie se la mete al pirograma yo se la meto y está el hondo y a veces yo veo mil videos y me doy cuenta que hablo muchas huevadas muchas tonterías bueno decía que subo muchas pendejadas chicos estamos acá de nuevo en otra partida dirás pero por qué estoy sin otra partida ya si me imagino que lo guste eso que se yo es que me salió un error en el computador algo que tenía abierto y la verdad me no me acordé no me consumía memoria pero después de un rato me salía error en el en el action en el no lo pago no soy tan pendejo de pagar tantos dólares por un programa de grabación que lo puedes crackear pero después de un tiempo que me olvidé de configurarlo meterle algo y me salió un error así que error mío y ya pa'lante como los huevones algo así era la frase vale vamos 7-5 ustedes no habrán visto que me habrán matado 5 muertes porque me he estado tomando una pastilla la verdad a chuparla y acá tengo otra por si no me creen acá hay una hay verdad y si me están viendo oscuro que ya sé que desde el inicio del video a como estoy hablando ahorita y donde estoy apareciendo ahorita se ha notado un cambio en el tema de ambientación la primera parte de este video la grabé cerca bueno la grabé super temprano y esto lo estoy grabando cerca de las 9 de la noche el problema está en que si yo prendo la lámpara que normalmente uso para tener iluminación me va a reventar la cabeza ya estoy me estoy curando y en el pastel en el pastel en el pastel en el coronel en el mamel y en el mantel a ver combo 5 combo 5 13-5 a ver uy que racion tan tan marica ¿no? a ver a ver acá debería pasar un pase y no lo mato épale ¿dónde estás? ¿dónde estás? no que se manqué vale que tal manqueada ¿no? tiramos granadita se lo cargan el compañero tenemos un asalto acá defendiendo la house tiramos balita por allá nos movemos recargamos 14-5 uff no normal porque ese man nos podía causar problemas todo tranquilo pasamos para la parte izquierda de la derecha izquierda perdón al parecer soy tonto más de lo normal que no se distingue entre la derecha e izquierda saltamos uy me lo robaron acá siempre que tienen humo es bueno disparar ya que normalmente ahí se hace la ahí se hace la people asesino que come cereal nos da un uff bueno bueno se lo cargan se lo cargan tranquilo tranquilo juego con la sensibilidad muy alta y la verdad si sona con la cámara a ver nada por acá a chuparla combo 10 un por 10 papo y me acabo de dar cuenta que acabo de ser un por 10 a ver on tala people on tala people no se me agüite hijo de puta reventamos esto porque si le le mete un tiro estamos jodidos por 11 por 11 por 11 por 11 me confundí me confundí como se marcó el tema de la mira de color rojo y dije hay algo ahí que me habré saltado no lo creo porque soy un crack que puto egocentrismo ¿no? ahí corre corre por rato me estresa el sonidito este del huevo el tema este de la mira por si no se han dado cuenta me pongo acá para que me maten y nadie me pegue un tiro 5 balas plata bueno plata no hay así que vas a tocar tu lomo papu a ver dirás pero estás to loco pues estoy to loco mano estoy to loco 4 balas hay que saber utilizarlas bien oh que manqueada 4 balas ahí hay 2 acá hay 1 2 balas 2 muertes una bala una muerte uy hijo de puta me cagaste es el puto clip combo 15 papu combo 15 es que hay alguien más crack que yo lo dudo y jugando con lag es que no es que yo soy el puto amo papu soy el puto amo este puto con el centrismo ¿no? creo que ese video se va a hacer muy largo un par de minutos más y ahí muere y muere y muere eh mira con esa manito no me vengas a sembrar terror que eres tan a chuparle hijo de puta es que no puedo soy muy crack men hashtag quiero el crack y no de la droga las drogas son malas o al menos eso dice la gente y yo no sé yo no le veo nada malo nada no sé droguen hijo de puta uy no sé estamos poniendo todo la rita me siento muy agresivo cada vez que me enfermo estoy así y creo que habrá sido por el racball que me tomé en la mañana bueno hace un rato la verdad estoy muy activo estoy muy activo y me miren toda esta botella me la tomé hoy día ¿por qué? pues porque tenías y ya se había acabado el electrolyte este mierda ese de la mañana uy 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 yo vi tu cabezinha mano yo vi tu cabezinha voy a quebrar tu culiño venga chepa acá filo de puta mano filo de puta no me mate filo de puta estoy todo loco estoy todo loco que hijo de puta bueno chicos creo que lo voy a dejar hasta allá creo que hasta acá porque no quiero hacerle un video de unos 20 minutos si les gustaría otra arma déjame en la caja de comentarios porque ya no sé que arma grabar con las skins me cago en la puta meca industria con la skin transformer acá está que bonita que bonita creo que ya me voy despidiendo si todo sale bien aunque vamos ganando faltan 30 muertes yo no sé llámame loco loco yo no sé a ver a ver toma triple muerte y en que momento me hice un combo 3 la verdad yo me hago combo sin mi mentero a ver ¿dónde estás amiguito? soy tu tío te voy a culiar hijo de puta a chuparle a ver otro es que si conocen una persona más crack llámela pasarlo chupármela no mentira a morir para family friend youtube monetízame el video que necesito un computador uy gracias por reventarlo hace un rato estábamos del otro lado y me acabo de dar cuenta ¿sabes? eso es a lo que me refiero que hay uno se maté se le veían los piecitos en la parte de abajo de la caja se maté hombre esta gente se se arroba se arroba a chuparle hijo de puta todo bien todo correcto y yo que me alegro papu ganamos bueno 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 espero que les haya gustado este video si es así pégale un botón me gusta de acá abajo y viendo el video anterior que tuvo mucha interacción solo alcancé a regalar dos M4 con skin por 7 días pero 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 solo para ver la interacción esta vez van a tocarse la WP pero vamos a hacer una dinámica aparte de dar me gusta compartir el video comentenme algo relacionado con el video en la parte de abajo más tu ID no tu nick por favor tu ID con el que te logueas al juego por ejemplo yo me logueo con Piero es el puto amor un saludo para Charlie crack que me acaba de hablar saludo pues pues te sal saludo joder puta jejeje bueno con todo mi amor con todo mi cariño vale me despido chicos espero que les haya gustado este video ya saben voy a ver que regalo voy a intentar meter pins porque últimamente simplemente los estoy mandando y no les estoy dando opción a los primeros que van a estar vale si todo sale bien a partir del lunes voy a estar regalando pins así como lo hacía como lo hice el mes pasado no sé de que armen no sé si skins no sé si masos no sé que voy a hacer pero bueno más o menos algo se me vendrá a la mente cuando se me pasa la enfermedad y mi cerebro y deje de ir con lag ya saben vale me despido soy PiroGamer y nos vemos esta hasta es que lo digo iba a decir nos vemos hasta el siguiente video y dije hasta bueno nos vemos hasta el siguiente video mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram en la parte de abajo y nos vemos ahora si hasta la próxima chau 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 chau